¿Qué es el proyecto de Todos Somos Especiales? Es de vital importancia trabajar la inclusión escolar porque nos vamos a enfrentar siempre con estudiantes con necesidades educativas especiales. que necesitan un acompañamiento de la institución. No podemos cerrarles las puertas porque no puedan aprender de igual manera que los otros. A través de este proyecto lo que queremos es decirle a todos los colegios que sí es posible crear una cultura y unas prácticas inclusivas donde estos estudiantes tengan cabida en las escuelas, en las aulas regulares y a través de metodologías adecuadas ellos puedan aprender de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a las potencialidades y habilidades que ellos tienen. Sí es posible la inclusión escolar. Lo que necesitamos es romper el estigma de que estos chicos no aprendan. Estos chicos tienen muchas capacidades, tienen muchos talentos, tienen muchas habilidades y necesitan de la ayuda de los maestros de Colombia para salir adelante. Y eso es hacer paz. Inclusión es hacer paz por Colombia.